El tiempo sigue corriendo y la definición de la alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano para su candidato en Benito Juárez aún no se da y mientras los dirigentes del PRD dicen que no hay prisa, pues son quienes llevan la voz cantante para este municipio, pues señalan que aún cuentan con el tiempo necesario antes de que se cumpla el plazo fijado, los panistas advierten que el tiempo sí apremia. Lo que está claro es que las disputas internas por esta candidatura en el Sol Azteca en Quintana Roo continúan, aunque al final de cuentas la decisión vendrá desde el centro del país a pesar de la molestia de algunos. Nombres, como ya todos saben, se siguen manejando varios, principalmente el de Echanito Toledo y el de Emiliano Ramos, pero la moneda sigue en el aire y la incertidumbre continuará por lo menos algunos días. Gracias por ver el video.